20 años pasando de mojado y nunca me ha pasado nada, no puta, nunca, ¿sabes por qué? Porque tú eres mi protectora. ¡Enrique! ¡Vámonos! ¡Ven a la B! ¿Sabes cómo van a los federales aquí por el camino? ¡Rápido, bájense todos! ¡Con todo y chivas! ¡Abre la B! ¡Pero ya! Aquí es donde nos puso el problema. A ese amigo le llaman El Campeón. ¡Bienvenidos, vosotros unidos, amigos! Pues sí, es una ciudad muy bonita, pero también tiene muchísimos peligros aquí. Hay que aprender a cuidarse, muchachos, de verdad. No olviden que estamos en un país que no es el mundo. Somos despreciados. Venías por el sueño americano, ¿verdad? Aquí está tu sueño americano. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!